Ah, estamos en el aire de esa casa recibiendo a la diosa, la divina, la única, la incomparable, la maravillosa, Deysi, ¿túrreo? Ah, ¿cómo estás? Qué divino tenerte en el programa, Deysi. No teníamos ducha, íbamos a ir a la ducha, porque, viste, como estamos en verano, íbamos a pegar una ducha acá para que salieras, pero no. ¿Querés otro escándalo? No, viste, qué sacato este país, qué triste este país. ¿Sabes que siempre te había visto de cerca? Ah, pensé que era ducha. Qué bonitos ojos que tenés. ¿Viste? Sí. Bueno, esas son mis... Ya, ya, por favor, ¿viste a levantar el programa? No, pero Deysi, en serio, tiene muy bonitos ojos. Gracias, qué caballero. Es divina, Deysi es divina. Qué caballero, sensacional. Deysi, yo sé que la entrevista de hoy no tiene que ser a nivel político ni nada, tenemos que ir a Deysi, la persona, que divina, que ahora vamos a hablar. Pero antes, ¿cuánto hace que se viene discutiendo? Porque esta es una de las mujeres más informadas y capacitadas en todo el tema de armas. Sí, es verdad. Ha viajado a trabajar a los congresos, se encuentra atraído, ha compartido la información con todos los legisladores. Igual el Parlamento sigue como... Estoy desde el año 2004 con el tema de las armas. Yo integro, sí, me ha costado mucho trabajo, porque hay, viste, que hay toda una mentalidad previo a este tema de la inseguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Previo y como una cultura masculina que ustedes saben que tiene mucho que ver con estar armado. Y entiéndase bien. Y además ahora se agregó el tema de la inseguridad con toda la manija que hay. Y la gente, honesta, pero a mi entender, equivocadamente, cree que un arma lo va a salvar, lo va a defender, lo va a proteger. Y en realidad es lo peor que puede hacer, porque en general, lo primero que roba un ladrón cuando te entra a la caja, para tenerla hay que saberla utilizar muy bien. Y estar dispuesto a disparar contra un ser, que no es lo mismo que cuando vos te formás y aprendés a tirar, que es un cartoncito. Exacto. Otra cosa es manejar el arma en un conflicto con un ser humano. Y quitar una vida a una persona. Daisy, la responsabilidad que te trae es disparar dentro de tu casa. Es brutal, la gente no sabe. Porque la gente estaba dentro de mi casa, o estaba en el cuarto, o yo lo saco y lo tiro y lo pongo afuera. La gente no tiene información. La gente, ¿sabes qué? Se compra la serial de televisión norteamericana, que tiene otras leyes. Entonces, acá, para que se configure legítima defensa, tiene que ser proporcional, tiene que estar de acuerdo al ataque recibido. Antes tenés que haber hecho un tiro de aviso. No, en frente, también de espalda no puede ser. Claro, por eso te digo. Llamar a la asistencia, a la ambulancia, exactamente. Yo creo que esta vez va a salir porque... ¿Tiene esta legislatura? Sí, porque en realidad es un proyecto. Yo aporté alguna idea a ese proyecto, un proyecto del Ejecutivo, que viene del Ministerio del Interior, que se centra fundamentalmente en el tráfico ilícito de armas. Que ahí es donde vos decías, bueno, los ladrones no van a entregar, obvio. No, claro. Que no lo van a entregar. Pero el tráfico ilícito es muy fuerte en Uruguay. Todos acá... Y que no está hecho por los pequeños ladrones. No, claro que no. Acá se alquilan armas para robar. Exacto. Se venden en las ferias. No es de ahora. No, ¿qué va a ser de ahora? Estamos descubriendo cantidad de cosas porque... Con los portales, con los cables... Claro, y se han puesto en evidencia además en este contexto. Exacto. Pero son cosas que vienen de muy lejos. Y bueno, yo creo que este proyecto de ley penaliza el tráfico ilícito, ya sea internacional, también por las redes de contrabando entran armas. No nos olvidemos que nosotros estamos al lado de dos enormes productores, Brasil y Argentina, son productores de armas. Y hay mucho contrabando y mucha venta clandestina. Y ya te digo, hoy... ¿Panar un arma es...? Es muy fácil. Brasil nomás. La compra que hizo en los últimos tiempos es increíble. El armamento es brutal. Increíble. Pero eso se filtra también, ¿no? Se viene de Brasil, va para Brasil. Es que si no frenamos todo esto... Es un enorme negocio. Pero que si no lo frenamos, van a terminar teniendo armas más poderosas que las de la policía. Y ese es el tema. Ese es el problema. Porque la gente se compra un arma y se me va a defender. Muy bien. Ya te dije lo que pasa en un conflicto. Lo primero que hace un chorro cuando te entra a la casa es buscar dónde tenés el arma. Mete la pela. Chau. Es así. Y vos terminás armando... Al delincuente. Al delincuente. Y además se generan... Fíjate que yo estaba mirando las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Las últimas que me mandaron sobre las muertes con armas de fuego. ¿Sabés cuál es la más alta frecuencia? No. En la casa y los suicidios. No es en la calle. Como nosotros decimos, ¡ay, qué horrible! No se puede caminar. Es más seguro estar en la calle que en tu casa. Ese no hace un chiste. No, pero yo te voy a poner un ejemplo. Hoy todos vamos con temor a los distintos lugares a hacer trámites. ¿De acuerdo? Te pasan en un minimercado. Estás mirando para todos lados que te cobran rápido. Compran rápido que te cobran irte. Si vas a una red de pago o a una abadita. A una lojería, a lo que sea. Estás así. A la expectativa que no pase una moto con dos tipos de casco. ¿Sabés lo que a mí más me asusta? Y creo que es lo que nos asusta más a los uruguayos. La violencia. Los hechos violentos. Pero si vamos a analizar honestamente... El índice de muertes. El índice de muertes por arma de fuego. Es un casita. Y entre conocidos. Y entre conocidos. Cambiaron los códigos mucho, ¿no? Sí. Cambiaron totalmente los códigos. La cosa que nos calienta a los uruguayos es la falta de información muchas veces de cómo terminan las cosas. Con el tema este, por ejemplo, del caso Feldman. ¿Te acordás del armamento? Claro, ahí no terminó en nada. ¿En qué terminó? En nada. Que no terminó porque no hay legislación. Ni los de la comisaría, ni nadie. Ahí hubo mucha cosa. Hubo mucha. Y el tema es que capaz que el tipo estaba haciendo tráfico, capaz que era un coleccionista, ¿eh? No sabemos. Pero supongamos, vamos a suponer, inventar que era un tráfico. No había ley. Te quiero hacer una consulta. Sí. Si puedo. Sí, si podés y digo, si me permitís. Sí, rapidito. ¡Ah! Atrevido. Los 2.000 kilos de cocaína que incautaron. ¿Ahora? No, no. Hace ya un tiempo que el agua estaba al frente. Sí. De acuerdo. La pregunta es de chusma, más que nada, ¿no? Es curioso. ¿Qué se hace con eso? Eso se quema. Se quema. Lo que pasa es que... Y hay testigos, hay gente, se muestra. Sí, como no, la celabra. Sí, se muestra eso. Porque yo veo en la televisión, por ejemplo, antes los casos de suicidio no se podían mencionar. Hasta después. Porque producían una psicosis y cada vez se iba a aumentar. Y iba en aumento. Era un acuerdo. Y los canales, por la competencia, hoy te muestran absolutamente todo. Ahora, ¿esto no lo he mostrado? Mirá, yo no estoy muy de acuerdo en lo que se hacía antaño. Sí, sí. Yo tampoco. Que era llevar hasta niños de escuela a quemar marihuana y ahí se marihuanaban todo. Sí, quedaban como locos. Pero estaban apuntados. ¿Sólo por una cosa...? ¿Sólo por una cosa...? ¿Sólo por una madurna que quemaron toda esta marihuana? En la española. En la española. Claro. Solo por una cosa marquitinera. Desde que está el gobierno del Frente Amplio, nosotros, en mi periodo y en el actual, se alquila un horno de gran potencia de una fábrica, se labra acta, hay testigos, está todo legal, todo en orden, no queda un gramo. Una pena que no salga esto en imágenes. Se avisa, ¿eh? Cuando se van a hacer las quemas. Quizá los periodos... Yo no sé ahora, pero se comunicaba. Pero lo que pasa es que no es fácil el tema, ¿no? Es una cosa que hay que hacer con mucho cuidado porque hay que fundirlo, se necesita un horno de altísima potencia. Y difundirlo en los medios de comunicación tampoco es fácil. Es lo mismo con las armas, que también yo he ido a presenciar algunas cuando se destruyen armas. Se destruyen también. Las armas incautadas que van al archivo se destruyen. Porque si no vuelven al círculo. Está bien. Pero vamos a Daisy Mujer, como decimos en el Facebook. Daisy Mujer, ahora, tiene un día libre. ¿Qué hace? ¿Qué le entretiene? ¿Qué le divierte? Que no tenga que ver con laburo. Sí, sí, más bien. La cosa que más me divierte son mis afectos. Mis sobrinos, me muero de risa, pero ya están grandes. Todos tienen veintipico, veinte, diecinueve. Adoro estar con ellos y conversar de la vida. Son unos divinos. Matías. Siempre me piden y en ningún programa lo puedo hacer. Acá podés mandarle a todos. Llamando a Emilia. A todos. No hay ningún programa. Que vengan cuando quieran. Muy bien. Son unos soles todos. Y estar con ellos. Y me encanta estar con ellos. Me encanta leer. Porque, ¿qué pasa? Cuando estoy trabajando me vuelvo una analfabeta. Porque todo el tiempo que tengo para leerlo, tengo para leer las cosas del trabajo. Entonces, en vacaciones me atoro. Leo, leo libros, novelas que me fascinan. Me encanta el carnaval. Ah, por Dios. ¿Sí? Tenés que ir a mi tablado urgente. ¿Tenés alguna murga favorita? ¿Alguien favorito? Bueno, yo soy y seguiré siendo contra farsera. Contra farsera. Se me fue contra farsa y es como que no encuentro nada que se le hace en mi eje. Y entonces, si querés, me da un poquito de libertad. ¿Sabés que estamos en el tema asaltantes con patentes? Está muy bueno asaltantes. ¿Sabés que estamos en el tema armas, no? También. En algún momento te usaron también en carnaval, ¿no? Algunos bien y algunos malos. ¿Cuándo fuiste ministra? Sí, sí. Algunos bien y otros mal. Me reí mucho con algunos. Y con otros realmente me pareció un poquito sartadito, pero bueno. La más indicada para ser ministra. La más indicada. Y la sacaron injustamente. ¿Estabas preparada para ser ministra? Nadie ya preparada. No hay cursos de ministro. ¿Pero tenés idea o algo? Yo venía trabajando el tema desde el año 90. Pero una cosa venía trabajando y otra cosa cuando te sacan a la cancha. Mirá, sí. Yo creo que hice una buena gestión en el contexto que tenía. En ese momento. El primer gobierno de izquierda. La policía siempre fue un problema para la izquierda porque tenía como un conflicto allí. Y prejuicios. Y prejuicios. Y creo que ese fue mi gran aporte. Que no es menor, ¿eh? Sí. Preguntale a cualquier policía por mí. Te desafío. Sí. A ver qué te dice. Sí. Yo fui al ministerio cuando yo estaba. Y eso. ¿Sí? Y eso, haber mostrado la cara humana de la policía, que nunca se mostraba. Que tuvieran acceso a la autoridad que hubiera una comunicación. Hablaban conmigo cuando querían. No, pero lo que pasa es que todo viene... Yo sé que no te gustan mucho los antaños. Fue los antaños. Listo. Pero los jovencitos que fueron apareciendo, los crearon como una mentalidad de lo que había ocurrido muchísimos años antes. Claro. Por eso te digo que... Entonces cuando ellos se reciben, tienen eso adentro, ese rencor y ese odio que lamentablemente, no sé, me parece que dentro de muchos años recién comenzaría a cambiarse. Mirá, no quiero insistir en este tema porque estamos en otra, pero todo lo que refiere al tema seguridad, te lo digo de corazón, porque ya pasé por todas. El que te haga el cuento de que te lo soluciona en dos años, directamente te está mintiendo. Porque es como vos decís, es un proceso que empezó hace muchísimos años, que la policía ha ido mejorando, se la ha ido dignificando, se mejoraron los salarios, la formación, pero todavía falta mucho para borrar esas cabecitas que todavía en algunos lados andan. y nosotros los ciudadanos también, falta mucho para que reconozcamos, agradezcamos y ayudemos. Y recurramos también, porque hay momentos en los cuales ni siquiera recurrís a la policía por esos prejuicios. No, porque tenemos prejuicios. Exactamente, y de a poco va a cambiar. Yo tengo penales. Yo tengo penales. Y ha ido cambiando mucho. Sí, claro que sí. Por suerte. Cambiando, porque me gusta de todo picotear. En la carrera política, como mujer, que te conozco hace mil años, tuviste que frenar a algún tipo, pero frenar así, feo, fiero, en seco, dejarlo pegado. ¿En qué sentido? Pegado no, porque no me gusta... Porque son muy ordinarios. No me gusta descolocar a las personas públicamente. Yo creo que no hay que sacarles dignidad, aunque sean muy groseros, que si lo son. El cámara te viste que... Creo que con calidad podés tener buenas discusiones y colocar a la gente en su lugar. Siempre en calidad, porque yo creo que cuando ya lo pasás a una descalificación personal, a un adjetivo grueso... Te pones al mismo nivel. Vos te bajás. Te estás poniendo al mismo nivel. No, por el contrario, hay que a veces pedir respeto. Dejamos hacerte esta pregunta. En cámara, un diputado llegó a decir, cuando las mujeres presentaron un proyecto de ley firmado por todas las representantes mujeres, llegó a agarrar y decir, pero esto no le respalda a ningún diputado. ¿Quién lo respalda? Claro. Porque eran todas mujeres. A ese nivel llegan en el Parlamento. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ese es otro temor. ¿Qué opinión tenés con respecto al tema del acoso sexual dentro de la policía? Que ahora se instrumentó toda... Mirá, está muy bien hecho. Porque, ¿qué pasa? En el tema policía, en cualquier trabajo se da con mucha fuerza el acoso sexual. Sí, claro. Pero tú no te olvides que la policía es una institución vertical. Claro, absolutamente. En donde, por encima tuyo, hay un jefe al cual vos le tenés que decir, sí, señor, no señor, a riesgo que te sancione. Y cuando esa jerarquía existe, yo creo que es más grave todavía. Claro. Lo mismo pasa en la docencia, con los estudiantes. Lo mismo pasa en un trabajo con un jefe cualquiera. Claro, ¿con la relación de poder? Es un jefe, es igual que cuando son iguales, pero yo creo que un agravante debería ser que sea un superior, porque está ejerciendo su poder mal. Claro. Está presente. Entonces yo creo que hay que, no solo en la policía, pero en la policía también, tomar medidas. Sí, me llamó la atención que tomaron las medidas que son las medidas extremas, ¿no? Me voy a cruzar. A mí me escriben mucho las policías y he atendido varios y reiterados casos. Tienen mucho miedo. Tienen miedo. Ay, qué divino mimo. No, mimo, porque además te... ¿Podés hablar de la jueza, de la jueza hasta que fletaron? Mira, sí, puedo en la medida de lo que puedo. ¿Qué te parece? Me preocupa, porque no es la primera vez que la jueza vota es trasladada cuando está... Cuando coincide que hay un paquete interesante de juicios que está llevando adelante. Yo tengo muchísimo respeto. Yo sé que hay independencia del poder judicial, del poder político, lo cual me parece maravilloso y no pretendo transgredir, pero si tú querés, digamos que me preocupa. Que en el contexto... Yo escuché las declaraciones de Osanda Barat, que lo incluye en un paquete de cambios que tiene. Es cierto eso que dice que los juzgados civiles son como lo máximo en jerarquía. Eso es una cosa interna del poder judicial. Pero cuando, viste, el contexto te muestra que hay 50 casos de derechos humanos gruesos. Ahí está el fondo de la cuestión. Algunas de sus actuaciones muy debatidas y polémicas. Bueno, a vos se te prende una lucecita, una alerta. ¿Será que era casual? ¿Será? ¿O tendrá otra explicación? Y más con este gobierno, ¿no? Gracias, porque te encontrarás políticos que piensan lo mismo que piensa la gente. Sí, porque a todos nos pasa lo mismo. Yo me quedé como impactado. Y además ya recuerdo que Mota ya había sido cuestionada en otra oportunidad. Yo no sé si cuestionada o transferida justo en otro juicio polémico. Ahora se da otra vez. Leí sus declaraciones hoy en la prensa, muy medidas. Sí, sí. La dicen nada. Inspira confianza. Pero yo creo que tenemos derechos los ciudadanos, los políticos, quien sea preguntarnos. Que sea independiente en la justicia no quiere decir que no podamos hablar de ello. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que pedir porque no lo vamos a dar más tiempo. Muy amable. No pudimos chocar. Quiero hacer una pregunta. ¿A mí? Y ya le voy a salir a Daisy también. A ver. ¿Cómo te levantaste hoy? Tranqui. ¿Bien? Sí. ¿Daisy? ¿Bien? ¿Bien? Notable. Quiero saber cómo va a estar o cómo va a ser mi día en la jornada de hoy. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Qué fina manera de ir al tarot de Ana Clara! Muy bien. Vamos al tarot. Gracias. Espectacular. Gracias. Mi vida.